En el marco de sus fiestas tradicionales, se desarrollaron las carreras de cinta a caballo en el caserío Las Pavas, donde montadores de diferentes lugares participaron de esta actividad. Tradicionales carreras de cinta que cada año se realizan todos los 14 de febrero en nuestra fiesta, pero lo hacemos lo más cercano posible a la fecha. Entonces, son unas fiestas muy bonitas aquí en el lugar, donde le hacemos la atenta invitación a todas las comunidades vecinas a que nos apoyen. Es un lugar súper bonito, tranquilo, y entonces pedimos ahí el apoyo de todos. Tenemos montadores de Los Rivas, San Isidro, Atiocoyo, El Tres, El Tránsito, Campanas, del otro lado, de las trancas, de todo, de San Pablo, Zacachico, nos visitan mucho. Uno tras otro y otro participaron los montadores en sus caballos, donde la velocidad y la puntería se combinan para ganarse los atractivos premios. Amílcar y su hijo participan en estos eventos, pues es una forma de practicar un deporte sano. Pues es un evento sano lo que estamos enseñándole y no corre ningún peligro, pues como ya puede montar también un muchacho. De cinco años ya monta caballo. Pues no, como cuando a uno le gusta, ligero aprende lo que a uno le gusta. Y es un evento sano, en vez de que anden en otras cosas, tratándose de andar robando cualquier otro vicio, ¿me entiendes? Es un evento sano, un deporte sano. Bueno, pues que se involucren en algo que sea divertido para uno y no andar pejando en otras cosas malas. Aquí, la edad no importa. Pequeños y grandes se atreven a jineter a sus caballos para ganarse un premio. Hemos tenido unas carreras, pues, un gran éxito, buenas carreras. Yo felicito a todos los patrocinadores, ¿verdad? Que vienen del norte, ¿verdad? De todos los lugares que nos patrocinen regalos. Nosotros andamos siempre en estas cabalgatas, siempre aportando, ¿verdad? Un granito de arena para las comunidades, iglesias, escuelas. Todo, ¿verdad? Nosotros, pues, les damos las gracias. Pues, ahí tenemos unos regalos, más bonitos, para que los regalan perfumes. Hay de todo, ¿verdad? Todos regalos, tenemos regalos ahí de concentrado para las bestias. ¿Verdad? Nosotros, es muy útil todo eso. Gracias. También los asistentes pudieron disfrutar de deliciosa gastronomía y música en vivo en las fiestas de las pavas en el municipio de San Pablo, Tacachico. Con imágenes de Adelso Aquino para CN Noticias, Esmeralda Alas. ¡Gracias! ¡Gracias!